¡Ajá! ¡Mmm! Bienvenidos a la segunda reacción consecutiva. Dos días, dos reacciones en distorsión informativa. Y es que ha habido mucha música nueva. No, no voy a poder reaccionar a todas las canciones, a todos los sencillos, a todos los discos, a toda la música que ha habido últimamente. Sin embargo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para traerles contenido respecto a los lanzamientos más relevantes. Me falta hacerle una review a lo nuevo de Evanescence. Me falta reaccionar a algo de lo nuevo de Royal Blood, supongo. Pero no, no va a haber una reacción a cada sencillo nuevo que salga. Sin embargo, esta es una banda que muchos de ustedes piden, que llevaba ya un rato sin sacar nada nuevo desde Level of Concern. Y por supuesto, el anuncio de un nuevo disco de este dúo siempre será una noticia importante para distorsión. Por eso es que estoy aquí para cumplirles y reaccionar a Shy Away, el primer sencillo del que será el nuevo material discográfico de los 21 Pilots, titulado Scaled and Icy, que verá la luz el próximo 21 de mayo. Así que está realmente próximo, anunciaron su álbum con poco tiempo de anticipación, cosa que me gusta. Me da mucha hueva cuando anuncian un disco para el próximo año y se la pasan un año entero sacando prácticamente el disco completo en sencillos. Bien, bien, por 21 Pilots que saben, saben muy bien cómo crear hype. Y estoy emocionado por escuchar hacia dónde van con este nuevo camino, con esta nueva era. Así que sin más por el momento, escuchemos Shy Away mientras me ven la jeta. Tiene una vibra muy como Joy Division, pero 2021, claro. Como Post Punk, muy angustiante diría yo. Ahí está, ahí está la progresión melancólica. Me encanta. Ajá. Ajá. Aparece la guitarra, también muy Joy Division-y. Toda la batería ha estado secuenciada. Ajá. Incluso ahí está secuenciada la batería. Pero los instrumentos ahí acústicos ya le dan muchísimo más peso. Ajá. Y la guitarra atrás haciendo cosas bastante interesantes, también. Ajá. 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 Chicos. Ajá. Ahora no sé si El azul tenga algo que ver Pero me suena muy a Como el color del autismo Esas guitarras de atrás Están muy, 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 muy en su punto Porque tienen la cantidad suficiente De distorsión como para darle Una dimensión completamente distinta A la canción, una canción que normalmente Sería pop Pero que agarra otro tipo De cuerpo, otro tipo de Elementos y tiene Una apertura completamente distinta Cuando meten este tipo de elementos Las guitarras que van haciendo atrás Un riffsillo muy al estilo Fouls, algo Medio británico Y de repente van haciendo también Unos power chords Que realmente ni siquiera son Power chords completos Parece ser como quintas Con una distorsión muy leve Que le da también un color Completamente distinto a la canción Me encantó La verdad es que Después de escuchar muchas bandas Que creen que por meterle Más guitarras Por meterle más distorsiones Por, en el caso de la reacción de ayer De Black Bell Brides Por ejemplo Que es hacer exactamente El mismo tipo de solos Que llevan haciendo toda su carrera Y hacerla con dos guitarras a la vez Creen que eso va a ser mejor Y que eso va a llenar más la canción En comparación con una producción De este tipo Que es súper limpia Súper pulcra En la que menos es más Y lo que le vas a agregar A la canción Tienen que ser elementos Que realmente sumen Que realmente lleven a la canción Hacia otro lugar Hacia otro nivel En lugar de nada más Sumarle por sumarle Y de nada más De llenar las cosas Nada más porque sí Me parece que Es una banda Que sabe hacer muy bien Las cosas Creo que tienen muy claro Qué es lo que quieren hacer No les importa un carajo Si los consideran o no rock Y yo creo que Suena increíble Esto No sé hacia dónde Van a llevar su nuevo disco No deja de ser Una banda Completamente comercial Sin embargo Me encanta Este movimiento Que están haciendo Al sí Encaminarse Hacia lo electrónico Pero Mantener esta esencia De distorsiones De guitarras De instrumentos Orgánicos Y acústicos Que aparecen Cuando tienen que aparecer Para llenar Para darle cuerpo Y para no terminar De dejar que la canción Se vaya hacia un lado Completamente pop Me encanta Porque yo creo que 21 Pilots Hace muchos años Que pudieron ya Haberse ido Hacia no sé Lo que hicieron 5 Seconds of Summer O propuestas así Que se fueron completamente Hacia lo pop Ellos han mantenido Una esencia Una propuesta artística Que los mantiene ahí Oscilando Entre propuestas Que tienen mucho más Reconocimiento Y mucho más mérito Que simplemente Ser exitosos Comercialmente hablando Y esto me encanta Cómo suena Porque creo que Sin duda Lo veo Reventando En un concierto De la banda Lo veo Provocando Que toda una arena Se ponga A brincar Y a bailar Al mismo tiempo Y también Lo veo Sonando en la radio Sin ningún problema Y no estoy hablando De estaciones de radio En donde suene rock Estoy hablando De estaciones de radio De lo más comercial Lo veo Realmente teniendo Éxito comercial Al lado de lo más pop Que suena hoy en día Y eso Me encanta Porque es encontrar Un balance Perfecto Y abrirle la puerta De otro tipo De propuestas Más alternativas A nuevas generaciones A generaciones Que están acostumbradas A escuchar Este tipo De música Que sin duda Está Pintadita Para tener Todo el éxito Del mundo Con la generación Más joven De los millennials Y con los centennials Que vaya Que escuchan Este tipo De propuestas Y dicen Me identifico Estos tipos Tienen el mismo nivel De depresión Y de complejos Sociales Que yo Así que Los voy a escuchar Así que nada 21 Pilots Tiene más que merecido El éxito Que tienen Hasta la fecha Y sin duda Alguna Shia Way Marca la pauta Para que su próximo disco No sea La excepción Emocionado Me encantó La canción Y ya quiero Escuchar más De este par Pero como siempre digo Aquí la opinión Más importante Es la suya Así que déjenme Saber en los comentarios Qué les pareció El regreso De Josh y Tyler Y qué esperan De lo nuevo De los 21 pilotos Y resulta que hasta Me puse la gorra adecuada Porque es en la misma Tonalidad De azul Nos vemos en más De distorsión Les recuerdo que yo soy Alexis Castro Déjenme saber Qué les gustaría ver Acá en distorsión Y que el rock Me los acompañe Sonido de la gorra adecuada Y que el rock Y que el rock